El próximo 28 de abril en Las Pazos se definen los candidatos para el 16 de junio las elecciones generales en uno de los distritos más importantes a nivel electoral en el país como es Santa Fe. En el caso del justicialismo, además con dos listas en la fórmula de la gobernación nosotros tenemos a la representante de Encuentro por Santa Fe, María Eugenia Bielsa. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y además está Silvina Fran, actual diputada nacional y precandidata primera, precandidata diputada provincial también por Encuentro por Santa Fe. Y una mujer que visita mucho la ciudad de Buenos Aires porque es, aclaro, diputada nacional y una de las que más proyectos y más participación tiene en el Congreso de la Nación. Le pregunto a ambas, porque hablando con otros candidatos de la provincia, ¿cómo se llega a la elección de la próxima semana? Porque hay dudas respecto a cómo va a ser el escrutinio, cómo va a ser el proceso finalmente electoral cuando finalice la votación. Nosotros le pedimos al gobierno de la provincia, que es el responsable de llevar adelante el escrutinio, que nos dé toda la información necesaria, que garantice la transparencia del escrutinio. Hace desde el 5 de abril que nos han citado muchas en distintas oportunidades a los apoderados de los partidos y a los representantes del espacio y todavía no pudimos acceder a los sistemas informáticos que se van a utilizar. Y de hecho hay, digamos, esto se ha hecho por documentos, por cartas de documentos, es decir, hay constancias de que hemos sido citados y hemos asistido y todavía no tenemos la información. Pedimos que en esta semana esa información sea lo más transparente posible para no poner ningún manto de duda sobre la transparencia del comicio. Y esto únicamente, y convocamos a los otros partidos también a acompañar en este pedido. Silvina, en el caso del justicialismo, van a internas, hay varias alternativas, incluso en las listas de diputados provinciales. ¿Por qué son una opción hoy en Santa Fe? Mira, nosotros siempre decimos que más que una candidatura somos un proyecto de provincia, que encabeza María Eugenia Vielsa. Y por eso, digamos, unificamos las listas en un proyecto de cara a la gente y un proyecto que se construyó con la gente. María Eugenia viene recorriendo hace mucho tiempo la provincia y construyendo esto desde la escucha, desde el estar al lado. Si ustedes ven mis redes, no solamente trabajé en el Congreso de la Nación, sino también cuando volví a mi provincia, recorría, escuchaba, estuvimos cerca de las instituciones, presentamos en el Congreso Nacional muchas cosas que tuvieron que ver con problemáticas muy concretas. Cuando pedimos la ley de emergencia en adicciones, porque sabemos que a nivel país seguramente es un tema, pero en la provincia de Santa Fe particularmente es un tema. Así defendimos a las cooperativas y mutuales, defendimos a nuestras pequeñas y medianas empresas. Digo, es un proyecto que se unifica en esto, en esta construcción, con la gente, desde la gente, con un proyecto que todos los días se alimenta en la escucha, en las realidades concretas, en un momento muy difícil, porque sabemos que es un momento difícil, por eso hoy este recorrido, digamos, tenemos una buena recepción porque la gente sabe que estuvimos siempre. Y va a ser un desafío, cuando se asuma el 10 de diciembre va a ser un verdadero desafío por esto que estamos pasando. Y de alguna manera con María Eugenia compartimos del 2003 al 2007 una gestión de gobierno donde también se salía de una gran crisis. Y la provincia tuvo un esquema de austeridad para los dirigentes y de generosidad para la gente. Y creo que en muchas cosas se puede repetir, con políticas muy concretas y con tres ejes, la producción, el empleo, la seguridad y la niñez y la educación. Y desde allí, por eso digo, unificamos, somos un equipo. Ustedes van a lo largo y a lo ancho de la provincia, una unidad de criterio. Y hay hombres y mujeres convocadas, hay muchos jóvenes. Digo, no necesitamos paridad para que haya mujeres en las listas. Así que creo que esta unidad hace que, bueno, que nos presentemos como proyecto de provincia. ¿Por qué no se logró la unidad con Perotti? Porque si bien hemos coincidido en el diagnóstico, no pudimos lograr una coincidencia ni en la referencia con las políticas macroeconómicas del gobierno nacional. Probablemente ahora sea más fácil encontrar esa coincidencia sobre el final de un proceso que, bueno, que, digamos, de alguna manera ha dañado la economía del país y la economía en particular de los santafesinos. Y por el otro lado, porque tenemos dos maneras diferentes desde los espacios de construir política. Una, la que ha descripto claramente Silvina, y otra, que está más, digo, esto no es un juicio de valor, sino una descripción que está más vinculada a las corporaciones, a los aparatos y a las decisiones de los dirigentes menos vinculados con las decisiones de la gente o con las expresiones de la gente. A mí, nosotros decimos siempre que aquel político que mire la política con un cristal de hace dos años o de hace cuatro años, se equivoca. La sociedad va mucho más rápido que la política, nos está diciendo muchas cosas y hay que tener un oído muy sensible para poder percibir cuáles son las demandas y después cumplirlas a rajatablas. Yo creo que en esto hay tres claves. La ejemplaridad de quienes se proponen para conducir los destinos en una provincia. Un proyecto claro que nos convoque a todos y que sea consensuado a través de la autoridad, la palabra pública con los santafesinos. Y luego dar cuenta permanentemente, no cada cuatro años donde nos premian o nos castigan, sino dar cuenta permanentemente de los objetivos logrados. Porque cuando se nos pide sacrificio, el sacrificio se da si sabemos hacia dónde vamos y si el sacrificio tiene un retorno en calidad de vida para los más postergados. ¿Es fácil o difícil en tiempos donde la macroeconomía manda llevar una propuesta alternativa, siendo oposición tanto en el oficialismo provincial como nacional, María Eugenia? Yo creo que es muy posible. De hecho, nosotros hemos abordado un periodo complejo con un gobierno que entendía o que compartía la matriz económica del país o productiva del país con nosotros. Pero creemos que Santa Fe tiene un potencial. Que más allá que la macroeconomía no acompañe, sabemos que golpea fuertemente sobre la economía provincial. Santa Fe tiene un potencial. Es la tercera economía nacional. La tercera economía nacional explica un cuarto de las exportaciones a nivel país. En algunos rubros explica el 60%. Creemos que es una provincia que tiene posibilidades de dar tasas subsidiadas a las pymes para ayudarlas en un momento complejo. Tiene dos empresas del Estado que pueden también apoyar con servicios también subsidiados para poder mantener las fuentes de empleo. Pero cuando hemos sido gobierno hemos priorizado las obras vinculadas al desarrollo y al empleo. Es decir, las obras estructurales de la provincia. Esto lo hemos hecho, lo hemos conocido. Hemos generado un sistema de garantías recíprocas que nos ha permitido a las empresas a lo mejor tecnificarse. En un momento muy parecido a este y con una gran complejidad económica. Y sin embargo, el Estado tenía herramientas para hacerlo. El Estado provincial. Creemos que para eso hay que interpretar la matriz productiva de Santa Fe. Muy bien. El próximo 28 de abril, elecciones PASO en la provincia de Santa Fe. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.